La ecocritica se muere, la ecocritica se muere El gobierno la asesina, el gobierno la asesina Oler, oler, laila, el gobierno la asesina Como Cristo insurrección, como Cristo insurrección A susar a los del mando, a susar a los del mando Oler, oler, olaila, a susar a los del mando Enraizaos con principios, enraizaos con principios Envejucaos pa' delante, envejucaos pa' delante Oler, oler, olaila, envejucaos pa' delante Será tierra el pensamiento, será tierra el pensamiento Será tierra la emoción, será tierra la emoción Oler, oler, olaila, y será tierra la emoción Pula en su flauta los grillos, pula en su flauta los grillos Cierra los ojos y escucha, cierra los ojos y escucha Oler, oler, olaila, cierra los ojos y escucha Meditando suena el viento, meditando suena el viento En los álamos del río, en los álamos del río Oler, oler, olaila, en los álamos del río Del poema del silencio, del poema del silencio Un árbol a mí me habla, un árbol a mí me habla Oler, oler, olaila, y un árbol a mí me habla La ciudad me desespera, la ciudad me desespera No, así el monte, el río, no, así el monte, el río Oler, oler, olaila, y no, así el monte, el río Viento espera, no te vayas, viento espera, no te vayas Viento amigo mensajero, viento amigo mensajero De una guitarra gitana, de una guitarra gitana Romances de luces nuevas, romances de luces nuevas Los halles de un cantejondo, los halles de un cantejondo Mi taita, canta bambida Mi taita, canta bambida La le, la le, la le, la le, la le, la le Ay, mi taita, canta bambida Mi taita, canta bambida